Y feliz porque estamos desde el Carmen de Viboral, los invitamos para que se retrocedan a un programa anterior donde hablamos un poco del Carmen de Viboral y dentro de sus eventos culturales más importantes está el Viboral Rock. Acá nos preparamos para una nueva presentación y también tendremos a Tercio Pelados, estamos felices porque ellos también son un referente muy importante dentro de este género que ha cautivado a muchas personas. El rock tiene como particularidad que tiene muy buena composición, actuación en vivo y que además es un género que estoy casi que segura que al 98% de las personas nos encanta. Es muy tradicional que este evento que es a nivel internacional, nacional y local tengamos visitantes, tenemos a nuestros vecinos que son de la ciudad de Medellín y nos gustaría saber por qué están acá, qué fue lo que los impulsó. Bueno, pues en primera instancia la invitación de aquí de mi amiga Marta, No, muy bacano, no solo que los conciertos sean aquí en anuales, sino que están invitando bandas muy tesas, o sea ya no se quedan en bandas locales ni bandas de, pues sino que traen bandas que ya están pegando muy duro en Colombia, entonces invita mucho, invita mucho a Aérez. Tengo entendido que fueron aproximadamente 116 personas que participaron de las audiciones para poder estar aquí haciéndonos una excelente presentación, ¿por qué le gusta tanto el rock? ¿Qué puede decirle a esas personas que les gusta o a quienes de pronto no se han inclinado mucho? Y a la gente que no le gusta el rock, pues no sé, que le di una oportunidad, pues es una música muy interesante, con mucha trayectoria y no sé, hay como espacio para todos. ¿Cómo han sentido el ambiente en el Carmen de Viboral con Viboral Rock? Súper, súper bacano, pues uno tiene la percepción de que un pueblo es como muy tradicional, como que solamente se escucha cierto tipo de música y que allá en estos eventos pues incita mucho como a la variedad, a la cultura, a que otra gente que no tenía idea que eso pasaba en las afueras de Medellín, pues invita a que sigan viniendo. Muchas gracias, entonces todos invitados a conocer el Carmen de Viboral y cada año al Viboral Rock. Muchísimas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!